bueno pues tengo que presumir esto porque yo estaba empacando y quien fue el que me habló y que dijiste que tienes que comer para que no me vaya a levantar otro remolino y aquí me traen a comer aunque yo tengo que estar empacando pero con un chili así que es nuestro desayuno y comida de despedida pero allá los espero en guadalajara para llevarlos al menudo al salto a sayulita ya compré mi casa y tenemos al mesero más amable del planeta ¿cierto? el más amable del planeta sí que sí sí que sí súper amable porque nos dijo muchachones no he's actually very nice oh my god look at those strawberries anyways hope you guys all have a great morning or great evening ya no sé ni qué hora son y yéndome aquí a comprar los dulces para la bolita de mi papá goodbye world